Música Me gustaría un Chile plurinacional sin este estado subsidiario donde todos tengamos las mismas oportunidades y sin esta clase política de mierda que de verdad que no sirve para nada Música La justicia nos divide con su miserable plan Ya la fiesta está que arde y no nos harán bailar Este mundo va a caer Falsa libertad Ay, angustia El delirio del poder Es usarnos de disfraz Para nunca dar su cara Y hace hacernos pelear Este mundo va a caer Dividir Dividir o amar Tendríamos que entender y encender las almas Ay, angustia Ay, angustia ¿Quieres más? Algo más Ay, angustia No me dejaré Dominar al cantar Este mundo va a caer No te aferres más Quemaremos el placer De vender nuestra alma Ay, sácame la piel Quieres más, algo más Ay, no me dejaré Dominar al cantar Ay, sácame la piel Quieres más, algo más Ay, no me dejaré Dominar al cantar Al cantar Al cantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh